El mundo está esperando cuando Vladimir Putin va a iniciar y reanudar los ataques a Ucrania. Al igual que la gente está pensando si quién va a iniciar. Keith podría iniciar esto primero. Pero por ahora hay varias intenciones y escenarios. Hay unas conversaciones rusas que fueron interceptadas e indican que hay escasez de proyectiles y de armaduras. Y que el Kremlin va a utilizar sus tácticas tradicionales para llenar los campos primero de puras bajas para lograr sus efímeros objetivos. Ucrania podría acelerar la derrota rusa y todo tiene que ver con lo que está preparando el Kremlin. Algunos creen que en esta semana el Kremlin va a preparar algo que va a ser lo que es reanudar esta guerra. Porque básicamente ha habido una especie de pausa, supuestamente porque están reorganizándose las tropas rusas. Ucrania dijo que no iba a parar nunca y en muchos lugares no ha parado, sobre todo en Backbud. ¿Qué está preparando el Kremlin para esta semana? Las fronteras serían de la región de Lukács y la región de Donetsk. Incluso hasta Zaporilla, esto lo han dicho conversaciones rusas interceptadas, puede ser verdad o no, pero es lo que nos han informado y hemos leído. Y dicen que la fuerza del orden y la inteligencia sobre el esperado ataque de los rusos, parece que ellos no van a poder cambiar seriamente la situación en el frente. Sino que sería un intento patético de tomar la iniciativa en el frente, vísperas, al año que se cumple de esta guerra. Putin estaría preparando esta nueva ofensiva en este mes y van a intentar activarse en dos direcciones. Por supuesto que no somos adivinos ni los analistas, pero todo el mundo piensa que va a ser en el Donbass y puede ser en el sur. Y por supuesto, porque allí es donde más se requiere. Putin estaría organizando también una ofensiva que sería solamente para disimular algo decorativo desde el territorio de las regiones de Kors, Belgorod y Bryansk para dispersar las fuerzas armadas de Ucrania. Entonces, si fuese así el caso, Sumy y Chernyby estarán bajo amenaza. Y esta es la opinión de varios militares ucranianos y analistas del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra. Los políticos asumen siempre una ofensiva a gran escala, desde Zelensky hasta el primer ministro de Polonia. Rusia quiere rodear a Ucrania. Es posible un movimiento desde Bielorrusia al norte de Ucrania también para rodear a Kiev. Y ese parecía ser el principal objetivo original, pero Vladimir Putin se ha echado para atrás. Se cree que algunas cosas como la destrucción de la fábrica de drones que hizo Israel en Irán hayan atrasado un poco los planes y también ciertos misiles iraníes. Recordemos que ellos utilizan estos drones iraníes para le funciona y le ha funcionado bastante a Rusia. Así que ellos no iniciarían esto si no tienen la cantidad adecuada de esos drones, pero ya pueden haber sido reestablecidos. Hay dos escenarios, hay uno que es lo simbólico, que sería la fecha de cuando se cumple el año y el otro, por supuesto, que es cuando ya el suelo ya no está lleno de nieve o hay un poco menos de frío. Y los rusos ya lo hicieron el año pasado, hicieron una pausita y después pospuso durante algunas semanas la llamada desnazificación, como le llama a Vladimir Putin, a su guerra, que la llama operación especial. Pero Vladimir Putin no está listo para atacar. Esta sería una de sus últimas informaciones que se ha dado. El Estado se ve obligada a simular un gran avance porque las fuerzas armadas muy pronto de Ucrania van a tener arsenal de armas más poderosas y ellos, más adelante, Ucrania no va a ser un rival muy grande para los rusos. Ahora, en este momento, Moscú sigue teniendo una pequeña ventaja. Uno, la ventaja numérica de las tropas, porque se dice que el grupo ruso va a contar con por lo menos medio millón de soldados. Es por eso que hablan de una ofensiva a gran escala. Eso no podría ser muy posible, pero podría ser simultáneo hacia Kiev y hacia el sur. Como sea, Ucrania dice que están preparados para pelear. De hecho, ellos son los primeros que quieren rápidamente esto y también se podrían anticipar. Recordemos que ya hubo una explosión de un dron que llegó casi hasta Moscú. Se sabe que se quiere dar una especie de mensaje a Vladimir Putin. Eso es lo que el mundo internacional está esperando en este momento y la mayoría de las personas también están esperando una respuesta inicial de parte de Ucrania. De esa manera, para empezar con el pie derecho y por supuesto hacer que se depriman y que se sientan muy descontentos y muy mal todos los militares rusos. También todas las tropas rusas, el ejército en general, que la verdad que no le ha ido nada bien en este casi primer año de guerra. La ofensiva a gran escala se esperaría y van a intentar también lograr ataques de parte de Ucrania de penetración lejos en los lugares de Rusia, en las profundidades rusas, pero también en Crimea. Y todo depende también si ya tienen lo que el Pentágono envió y lo había dicho, porque se ve aquí que va a ser Crimea y va a ser Moscú. Esas son las dos lugares, por supuesto, el sur, el este, el este, donde está el Donbass, claro, en Babud. Ahí siguen peleando, ahí no van a movilizar mucha gente, por más que Rusia quiera y que Prigozín diga que en realidad no se han retirado los rusos y que parezca que están perdiendo allí. Sí, verdad, pero lo que no se puede hacer es retrasar la ofensiva. Eso solamente le funciona un poco a Rusia, pero, pero tampoco. En realidad, ellos se pueden reorganizar un poco, pero ahora las fuerzas armadas van a estar mejor dotadas de armamento con tanques, misiles e incluso, como se le han dicho, aviones. Pero el estancamiento prolongado en el conflicto entre Rusia y Ucrania solamente beneficia a Rusia, según lo dijo el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Lo dijo, dice que esto era como un punto muerto prolongado y que lo que le convenía, por supuesto, era más a Rusia un descansito que no lo han tenido. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que no se han hecho ataques más grandes, pero se ha defendido con todo el alma lo que es Soledad, Bakhmut, toda esa área. Pero se ha llegado a la conclusión de que el Reino Unido, la inteligencia ha dicho que el conflicto desde octubre tenían que tener la oportunidad en este momento de acelerar Ucrania y tenían el apoyo británico. De hecho, Gran Bretaña ya ha sido amenazada muchas veces por Vladimir Putin y sigue enviando de todo. Finlandia podría estar enviando aviones, Polonia también viene en la semana decisiva, que es esta. No creemos que se vaya a poner hasta hasta el año de aniversario y que tampoco Ucrania lo va a esperar, sino que ellos van a utilizar la mejor oportunidad de éxito y aprovechar al máximo la ventana de oportunidades en que las fuerzas rusas han estado a la defensiva. Dice que más adelante se harán mayores esfuerzos diplomáticos una vez Rusia vea que no tienen otra escapatoria, sino que o mantener una larga guerra que Zelensky tampoco va a querer, verdad? Porque ellos van con la ofensiva y si les ha ido muy bien, así como están, si ni siquiera el 80 por ciento del grueso de armamento que les va a llegar, incluyendo los misiles de alto alcance, más la cantidad de drones de mil kilómetros de alcance que pueden tener para no solamente asustar y enviar un mensaje a Moscú, sino también para sí atacar lugares en Crimea y atacar lugares lejos, bases militares que estarían muy cerca de Rusia. Así que no se extrañen que así empezamos, pero más adelante podríamos ver hasta F-16 y no importa si dicen que eso demora mucho tiempo en entrenarlos. Ya Polonia está adelantado entrenándolos a todos en todo lo que tenga que ver y si no, hasta Polonia podría entrar solamente a territorio ucraniano con los F-16 para ayudarlos a la guerra contra Rusia. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.